Desde el lugar que hoy me toca que es la política, el lugar, en este lugar, la Cámara de Representantes de representar justamente al pueblo de Misiones en esta instancia. Donde en democracia ese acto facilitado por el ordenamiento que impone el voto impone también la principal carga de esos 35 años que hoy estamos celebrando. Que suena fácil decirlo. Todos adherimos a la democracia, a sus valores. Pero la democracia se sintetiza en un solo término y el principal. Respeto a la voluntad popular. No existe norma mayor que este legado, que esta imposición del pueblo, al cual hay que respetar. En esa misma dirección creo mi obligación, después de escuchar todas las posiciones, respetuoso de todas y cada una de ellas, pero creo que debo distinguir a quienes son cultores respetuosos del cumplimiento de esa obligación. La parcialidad de Cambiemos que siguió ese dictado del pueblo, conjuntamente con el bloque mayoritario, conjuntamente con otros espacios opositores que también han reconocido y permiten la extensión de esta vigente democracia, como el Partido Agrario Social, como los otros dos partidos que representan a una minoría, pero rica en contenidos en nuestra provincia, creo que es una muestra de la madurez del compromiso, del verdadero compromiso, de no buscar atajos simplistas, que es perdurar en ese proceso de desintegración sin comprender la importancia del tiempo que vivimos, este tiempo de carencia, de dificultades, un tiempo que nos impone permanentemente y es mi rápida conclusión del principal aporte, que es con humildad someterse, someterse a buscar entre todos esa posibilidad, esa salida de lo que hoy consideramos inconveniente, o ese aporte, o la convocatoria permanente al diálogo, a la construcción proactiva de consensos, que signifiquen algo distinto para la gente. Ese es el fin último, el principal. Por eso en este año rindiendo brevemente el examen de haber completado un año pleno en reuniones, donde como aquí se dijo, siempre abriendo las puertas al debate, tratando el 100% de los asuntos, nos distingue en el concierto de los espacios legislativos como una cámara moderna, pero también profundamente plantada y enraizada en el sostenimiento y la empleación institucional de este soporte fundamental de las instituciones democráticas de nuestra provincia. Más que eso, también indicando desde el liderazgo, creo que hoy es dirigir la atención preferente en el mantenimiento y en la ampliación de lo que es en estos tiempos de dificultad el refugio, la casa, nuestra casa, la provincia de Misiones. Desde un espíritu de brindar co-hijo, como lo hacemos a nuestros hijos primero, porque es la razón primaria para quien los tiene, los hijos de la sociedad, todos nuestros hijos, que lo tenemos al lado nuestro y nuestro pensamiento todos los días, principalmente a los desposeídos de condición física o de condición material, a nuestros mayores, que conjuntamente con el resto de la sociedad, hoy necesitan de esa guía y de ese amparo, de protección, para transitar con el menor costo, y más que eso, sí buscando desde lo espiritual, o mejor dicho, desde el concepto espiritual de la política que le debemos dar, sí y sólo allí, nuevas razones y esperanzas, nuevas ilusiones, que vayan sucediendo a las antiguas, que vayan sintetizando también un carácter de apropiación, de nueva apropiación y de permanencia, en lo que nos conviene a todos. Y en esa invocación, invitación, hacerlo con condimentos nuevos desde la política, encontrando razones disruptivas, de innovación, donde combinemos más estrechamente lo clásico, lo pasado, con este presente tan contrastante en un mundo que va con el vector de la innovación y la incorporación permanente de lo tecnológico, que no podemos de eso ir. Por eso, desde la educación, que es la razón suprema del abordaje, ya no más desde las doctrinas o las ideologías, que no están perimidas, forman parte de un cuerpo, de un corpus histórico que los llevamos presentes. Pero hay nuevos tiempos que debemos advertir con criterios de anticipación, porque es sumamente necesaria y rápida la práctica de las nuevas generaciones en una provincia que se destaca justamente por ser crisol de juventudes vanguardistas. No importa si hoy nos va mal económicamente, si falta trabajo, si hay recesión. Esa tendencia por ahí a los adultos de bajar los brazos se contrapone con el fervor de la nueva savia, de los jóvenes, pero que están pensando y se han incorporado a estos nuevos procesos que hemos propuesto, como la educación disruptiva justamente, la educación emocional, para salir de esas tendencias a hacernos bajar los brazos, oscurecernos el espíritu y llenarnos de luz, de una nueva luz de esperanza. Y eso forma parte hoy felizmente y es algo que me mueve y me conmueve permanentemente en el ejercicio de todas las horas, todos los días, todos los meses. No importa el lugar, pero sí creo que caben las intenciones. No hay que temer a la permanencia cuando viene por el dictado del pueblo. La repetición sabia del pueblo sigue siendo un dogma reparador y de soluciones. Me encanta la repetición de ver a mi dulce esposa y en ella a mis hijos acompañándome, mi primera compañera y toda mi hermosa familia a quien amo profundamente. agradezco aún sabiendo a mis pares renovadores que no soy, no estoy del terreno de los elogios, aunque los he escuchado, los acepto. Les agradezco en nombre de mis padres que creo los tengo vivos, felizmente, viejitos ya, pero ellos son los receptores de lo que han dicho. Para mí resta, queda la obligación, el compromiso, el servicio de seguir empujando y con fuerza una provincia en paz y con amor. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.